Hush, hush, citogenética. Explorando los cromosomas. Hola a todos. Hoy les traigo un tema fascinante y esencial para cualquier estudiante de biología, la citogenética. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se estudian los cromosomas y cómo influyen en distintos organismos? Si es así, estás en el lugar correcto. Entonces, ¿qué es la citogenética? Es una rama de la genética que se dedica al estudio de los cromosomas, esas estructuras que contienen nuestro ADN. Los citogenetistas analizan el comportamiento de los cromosomas durante la reproducción y cómo estos impactan el desarrollo y la salud de un organismo. Vamos a sumergirnos en el mundo de la citogenética de insectos. Los insectos son fantásticos para la investigación por sus ciclos de vida cortos y su fácil reproducción en laboratorios. Los estudios citogenéticos en insectos, como las moscas de la fruta, han revelado principios básicos de la herencia genética. Además, nos ayudan a entender cómo funcionan los genes y cómo se organizan dentro del núcleo de la célula. Ahora hablemos de la citogenética de las plantas. Las plantas también son cruciales en la investigación genética. Por ejemplo, el trigo y el maíz tienen genomas complejos que han sido mapeados gracias a la citogenética. Esto no solo ha mejorado las cosechas y la resistencia a enfermedades, sino que también nos permite comprender cómo las plantas evolucionan y se adaptan a diferentes entornos. Y no podemos olvidarnos de los seres humanos. En nuestra especie, la citogenética es una herramienta poderosa para diagnosticar y estudiar enfermedades genéticas, como el síndrome de Down, causado por una trisomía en el cromosoma 21. También es fundamental en la investigación del cáncer, ya que los cambios cromosómicos pueden indicar la presencia de tumores malignos y orientar tratamientos personalizados. Los roedores, como ratones y ratas, son modelos animales esenciales en la investigación biomédica. Gracias a las similitudes genéticas que comparten con nosotros, la citogenética en roedores nos ayuda a comprender enfermedades humanas y a probar nuevas terapias. ¿Y qué nos depara el futuro de la citogenética? Con el avance de técnicas como la edición genética CRISPR y la secuenciación del genoma, la citogenética está entrando en una nueva era. Imagina poder corregir mutaciones genéticas antes de que causen enfermedades o crear cultivos resistentes al cambio climático. Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Así que la próxima vez que escuches sobre cromosomas y genes, recuerda que la citogenética está detrás de estos descubrimientos. Si te apasiona la biología, este es un campo que sin duda querrás explorar. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de la citogenética. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete para más contenido maravilloso. Hasta la próxima.